¿Qué tal amigos? Muchas veces me preguntan las personas después de nuestro gran trabajo que hemos realizado con nuestro expediente COVID donde tenemos más de 20 sesiones realizadas la última el pasado jueves en un Tetral Now muy muy interesante desde aquí muchas gracias a todos por apoyarnos por haber estado aquel día por haber estado en ese Tetral Now especial os lo agradezco mucho la verdad es que hemos batido récords os dije en el pensamiento anterior os lo comentaba que necesitaba vuestro apoyo que necesitaba vuestra ayuda que si el Tetral Now tenía éxito bueno, que sería un buen indicativo porque hacía ya mucho tiempo ya lo sabéis hemos dejado hacer Tetral Now hacía mucho tiempo que no hacíamos y decidimos retomar en un Tetral Now especial porque ya lo dijimos aunque Tetral Now no siga mi equipo sigue involucrado en la causa y lo hemos dicho si hay algo realmente importante vendremos y lo contaremos entrevistaremos a Noriel entrevistaremos a quien haga falta para sacar información que os pueda servir y que pueda servir para conocer la verdad de un tema tan angosto de un tema tan complejo que nos están engañando que nos están engañando a todos en todos los ámbitos posibles y que es hora de que conozcamos la verdad de todo esto entonces bueno ahí estaremos para contaros lo que necesitáis saber y para preguntar a quien sea para entrevistar a quien sea ahora bien yo os agradezco mucho por el eco que hicisteis por el apoyo que nos habéis dado hemos alcanzado una cifra muy muy alta de visualizaciones en un tiempo récord ha sido el Tetral Now más visitado en el tiempo más corto en el periodo de tiempo más corto más breve así que os agradezco mucho que hayáis hecho grande Tetral Now una vez más no habéis fallado a vuestra cita aunque insisto ya no era habitual el Tetral Now pero bueno ahí habéis estado con todo yo quiero agradeceros primeramente todo esto pero me gustaría hablar ¿no? un poco de este tema al final después de ese Now bueno salieron muchísimas cosas que bueno que os voy a contar yo si al final si ya la habéis visto la sesión si no os recomiendo verla pero desde luego que no hay mucho que contar a ese aspecto pero sí sobre muchas otras cosas ¿no? yo empezaba comentando la otra vez en ese Tetral Now sobre Li Meng Yang ¿sí? esta viróloga exiliada china que trabajaba en Hong Kong que se ha marchado a Estados Unidos para ser protegida porque su vida sentía ya que peligraba dice ¿no? o sea ha sido entrevistada por primera vez en un medio europeo ha sido en el programa Informe COVID de Iker Jiménez una entrevista sorprendente para mí por lo menos a mí por lo menos me generó impacto es la verdad os digo la verdad a mí me generó impacto y es algo que bueno que está ahí ¿no? que creo que es importante entonces bueno a mí mucha gente me pregunta todavía ¿no? aún a día de hoy oye igual que hay gente que me dice ¿cómo puede ser que otras personas piensen que este virus es natural? hay gente que me lo pregunta ¿no? de eso ya he hablado en algún vídeo bueno ¿cómo puede ser? pues no lo sé ya lo expliqué en un vídeo que yo creo que hay motivos de sobra para pensar que puede ser natural yo creo que por ahora la teoría científica se inclina mucho más hacia esa dirección y entiendo que hay las personas que son muy muy inteligentes que piensen eso ¿vale? yo lo entiendo perfectamente pero también entiendo la otra postura y hay gente que me dice lo contrario me dice hombre pero ¿cómo podéis decir que esto es artificial? a las mistas tal cual bueno nos dicen de todo ¿no? está claro llevan diciéndonos de todo desde marzo cuando el maestro Noriel pronunció las primeras palabras en aquella famosa e histórica sesión entre otra vez en la que yo no me esperaba nada esperaba que fuera natural y en la que se dijo que había una gran drama orquestada detrás de este virus entonces bueno ante todo esta duda pues ya decidimos hacerle más sesiones y entrevistar bien al maestro Noriel y sacar toda toda la información pero claro pues te encuentras con que con que las personas pues todavía bueno que somos alarmistas y tal bueno nosotros contamos lo que nos dicen que tenemos que contar desde arriba sea verdad o no lo que nos dicen que tenemos que contar es lo que nosotros contamos y a partir de ahí vosotros evaluáis y juzgáis punto no hay más sacáis vuestras propias conclusiones pero ha habido teorías ha habido personalidades importantes que han apoyado esto no es un delirio loco de una persona que canaliza entidades espirituales sino que esto ha sido apoyado por personas importantes como Luc Montagnier premio nobel en medicina o como esta precisamente viróloga china Li Meng Yang a la que mucha gente convenientemente ha intentado han intentado difamar desprestigiar ¿no? se ha llegado a comentar que la doctora no es viróloga que la doctora es oftalmóloga que la doctora es poco poco menos que un fraude ¿no? que no tiene ningún tipo de estudio académico que no tiene ningún tipo de formación que nunca ha publicado trabajos a nivel científico todo esto es falso todo esto es falso en China incluso se llegó a borrar en Hong Kong incluso se llegó a borrar su registro académico para que no figurara como que ha trabajado allí con una enorme conspiración detrás la realidad es que esta doctora si tiene formación académica si es viróloga y si tiene trabajos publicados en revistas importantes a nivel de investigación pero hay algunas voces que están intentando silenciarla ¿vale? ¿de qué manera? bueno ella dice que su vida corre peligro yo no sé si están así no tengo manera de saberlo no hemos canalizado a su tetán aunque sería una buena una buena idea ¿qué queréis que os diga? yo creo que sería una buena idea traerla un día a algún programa y canalizarla no lo sé de qué manera os dejo que me digáis si lo veis buena idea qué formato os gustaría creo que podría ser una buena idea ¿no? ahora bien yo os aseguro que sí es quien dice ser en ese sentido es decir si tiene formación no estoy diciendo con esto otra cosa no voy a que cada uno piense lo que quiera pero sí es verdad que la han intentado borrar ¿por qué la han intentado borrar? ¿por qué hay tanto interés en algunas fuentes oficiales en callarla? ¿por qué hay tanto interés? claro a todo esto una cosa son estos medios no oficiales que van diciendo que son negacionistas ¿no? que poco menos que dicen que el virus no existe no he visto yo esa la verdad igual me equivoco amigos pero es mi percepción no he visto que haya un interés social en callar a este tipo de personas pero sí he visto que hay un interés en callar en desprestigiar a la persona que no dice que no existe dice que existe y dice que fue creado sintéticamente artificialmente entonces bueno lo han intentado callar medios oficiales empezando por la OMS la Organización Mundial de la Salud han intentado callar desde muchos medios desde su país que bueno que han intentado desprestigiar personas que al principio decían que esto era poco menos que un resfriado ¿no? que no iba a morir nadie que no se iba a infectar nadie que las mascarillas no sirven para nada esas personas son las que hoy están criticando a la doctora entonces bueno es para es para echarle para echarle un ojo ¿no? a todo esto vamos a echar un vistazo un poco a lo que ella va opinando ¿vale? en la entrevista que le hizo Ike Jiménez y que un poco a mi me sorprende bastante ¿no? porque yo lo comentaba con mis compañeros lo comentaba el otro día con Robert de alguna manera yo siempre soy muy crítico con mis sesiones con mis canalizaciones ¿no? como creo que al final un buen medium debe ser o sea por otro lado creo que hay que vigilar mucho con que hagan la mitomanía y que el medium bueno se crea un poco todo lo que lo que sale de sus canalizaciones creo que la autocrítica es lo que nos hace mejorar yo no termino nunca de quererme una canalización mía si esta no se comprueba y aunque es verdad y aquí lo afirmo contundentemente que la doctora Li Menyang en ningún momento ha aportado pruebas científicas de lo que dice porque presentó un estudio que vamos a ver tiene lagunas ¿para qué nos vamos a engañar? la realidad es que tiene lagunas probablemente tiene lagunas porque no tiene medios para demostrarlo a nivel digamos no tiene mediciones no tiene medios o recursos no tiene no sé no es como si estuviera en una probeta en un laboratorio esto no es así entonces bueno probablemente no entonces te puedes creer o no te puedes creer lo que ella dice hay quien dice que esta mujer es parte de la campaña electoral de Donald Trump bueno está bien quien quiera creer eso que lo crea yo creo que es muy posible que haya otras maneras de hacer campaña electoral creo que esta mujer podría estar haciendo muchas otras cosas que no fuera decir lo que está diciendo y exponer su vida de la manera que lo está haciendo ser difamada tener mala reputación no sé yo hasta qué punto esto le beneficia pero bueno tampoco tengo yo toda la historia detrás y para saber si realmente niente o dice la verdad habría que hacer una sesión como os he dicho os la propongo pero yo miraría ciertas cosas me quedaría con ciertas cosas ¿no? que yo como he dicho cuestiono muchas veces mis sesiones entonces pues hay veces que te encuentras con anécdotas que son imparables ¿no? por ejemplo recuerdo yo yo tuve la oportunidad de ser un poco pionero en todo esto porque recuerdo que en marzo principios de marzo cuando recién se declaraba la pandemia hace muy poco y todavía no se había declarado aquí el estado de alarma nosotros estábamos haciendo sesiones y habíamos desvelado un poco a través del maestro Noriel por supuesto el mérito suyo ¿quién era? ¿qué era este virus? ¿qué es lo que hacía? y poco menos que nos llamaron locos alarmistas bueno nos nos tildaron de todo y nos mataron un poco ¿no? a todo esto nos querían llevar a la hoguera ¿no? a quemarnos ¿no? como aquel que dijo que la tierra esférica en su día no sé y nos anticipamos un poco a todos nos adelantamos un poco a todos después la comunidad científica ha ido demostrando muchas de las cosas que se decían por ejemplo que el virus era era tremendamente infectivo que el virus era se transmitía por el aire todo esto ya fue anticipado la forma de contagio las formas de enfermedad que tenía quién era su grupo predilecto a la hora de infección muchísimas de las cosas cómo se comportaba como el propio SIDA esto se dijo ya y se anticipó en sesiones luego más o menos la comunidad científica ha ido ratificando un montón de cosas las podíamos repasar un día hay bastantes y hay otras que no fueron ratificadas en sí pero de repente empezaron a salir muchos profesionales muchísimos profesionales de distintos sectores que avalaban todo esto que decían oye que esto puede ser bueno esto de alguna manera avala las sesiones como dicho el propio Luke Montagnier o esta prestigiosa viróloga muchas más personas ahí detrás que avalan esta teoría que todavía no está claro que se habló de intermediarios que si el pangolín que si algún murciélago que si bueno no sabían y al final la cosa se ha quedado el cry también bueno al final y la cosa se ha quedado ahí que no hay intermediario con una incógnita probablemente va a terminar saliendo algún intermediario o terminarán vendiéndonos la versión que quieren porque los medios oficialistas son los que son es decir no va a haber nadie vosotros pensad vosotros mismos amigos es muy fácil que te digan señores ya hemos descubierto el origen de la pandemia era natural era esto pero quien quien va a haber que diga mirad salió de mi laboratorio es impensable si esto salió de verdad en un laboratorio no nos vamos a enterar nunca esto no se va a decir nunca no se va a contar y hay unas incógnitas que se tienen que despejar ellos saben que la tienen que despejar no lo van a dejar así y en algún momento van a decir cómo ha surgido esto la teoría lógicamente nunca va a poder ser real por el motivo que he dicho entonces bueno pues a todo esto te plantas en un momento un poco delicado en el que parecía que no se podía decir nada sobre este SARS-CoV-2 porque todo lo que dices está utilizando muy convenientemente para generar miedo para que se yo bueno un momento en el que no interesaba alasmar yo considero que hay que alasmar cuando hay que alasmar es decir cuando es un estado de alarma hay que alasmar y cuando no creo que esta situación es de alarma creo que es la peor crisis que ha vivido nuestro planeta a lo largo de nuestra de la última de la última generación de las últimas generaciones sin dudas del último siglo me atrevería a decir entonces bueno creo que esto hay que comentarlo hay que comentarlo tenemos que sacar toda la información detrás hicimos una gran labor de investigación con Adrián y con todo el equipo para desvelar toda la información y luego bueno pues ahora quién estará más o menos a favor o no entonces no nos importa quien nos critique quien diga alarmista quien diga lo que quiera que la gente diga lo que le dé la gana pero eso están para opinar pero nosotros tenemos nos debemos a vosotros y nos debemos a contaros la verdad o lo que nos dicen que es la verdad a partir de ahí pues fuimos como digo un poco pioneros y desvelamos muchísimas de las características de este virus entonces de repente te vas encontrando con profesionales que van avalando muchas de las cosas que uno va diciendo y va viendo pues los aciertos comprobados y para mí como digo pues esto también ha sido importante ver como la doctora iba en la entrevista desvelando cosas que ya se habían dicho en sesión lo comentaba insisto con personas de mi equipo con Robert que lo comentaba el otro día habrá personas que bueno que no les impactará que dirán bueno pues aquí lo que dice la doctora es lo que ya ha dicho Noriel ya pero es que escucharlo a través de una persona de carne y hueso de una persona encarnada hombre a mí por lo menos me estremeció os lo aseguro desde ya que a mí me estremeció me estremeció y lo tengo que contar y he dicho tengo que hacer un vídeo de esto tengo que conectar con vosotros y contaros esto creo que era importante y aquí estamos ¿no? entonces vamos a repasar algunas de las cosas que dijo si os parece que me parecen de suma importancia ¿vale? por ejemplo ella llega a comentar en un momento que ella trabajaba en un laboratorio de referencia para la gripe A y luego trabajó también en el SARS-CoV-2 ¿de qué manera? hombre no lo sé pero bueno eso es lo que ella llega a comentar en la entrevista también llega a comentar que el gobierno de China no divulgó las informaciones que tenía a la OMS en ningún momento le transmite la información que tenía es decir muy habitual de China que se callen las cosas y que de alguna manera sea lo más hermético posible ¿no? entonces ella bueno pues comenta un poco que Leo Pong que fue su consultor en la OMS le pidió en secreto que investigara lo que pasaba en Wuhan sobre una nueva neumonía así que ella pues se puso a investigar ¿no? recogió información decía desde el 31 de diciembre hasta el 3 de enero y recogió todo tipo de información que había también comenta que que en China aislaron el virus lo secuenciaron a principios de diciembre más o menos bueno la fecha que dijo en el último TETA del NAO el propio maestro Noriel por ahí anda la cosa luego pues Leo Pong le pide que vuelva un poco a su antigua ocupación trabajando con una vacuna buenas historias y luego le pide que haga una investigación rutinaria para ver si había algún huésped intermedio a lo que ella le comenta que no hay huésped intermedio y que había una transmisión entre humanos directamente él no se lo quiso creer le dijo que no pase la barrera la línea roja y que no se metiera donde no le llamaban porque podía tener problemas con el gobierno esto es un poco lo que ella comenta ¿vale? luego comenta que también que utilizaron fijaos lo interesante porque esto se dijo ya en sesión ¿no? que utilizaron un coronavirus de murciélago como plantilla ¿qué quiere decir? cuando Noriel ha dicho varias veces y yo también que el virus no fue creado de cero es decir el virus fue modificado hay que decir eso es decir no es que de repente se crea un virus de cero agarrando proteínas no sino que se agarra siempre un virus como plantilla en este caso según comenta ella un coronavirus de murciélago que podría ser el ZC45 bueno y a partir de ahí se manipula un coronavirus de murciélago que tenía aproximadamente un 90% ¿no? de similitud genética entonces ya se empieza a manipular un poco el genoma a meterle esto de aquí esto de allá y se crea pues lo que ella define como un Frankenstein un virus Frankenstein la verdad que esto es lo que también se dice en sesión que era un virus que tenía un montón de virus ahí metidos y que se comportaba de una forma muy muy extraña ¿no? el origen natural ella comenta que no se sostiene de ninguna manera no se sostiene por cómo se comporta y porque cuando analizas el genoma ves cosas muy raras en él la verdad que ella parece que comenta en algún momento ha habido profesionales que han comentado que este virus no está modificado porque no deja no ha dejado un rastro y siempre que se modifica deja rastro deja un rastro eh ha habido profesionales que ya han comentado que hay maneras de manipular virus sin dejar rastro por lo tanto hombre yo no sé está ahí una lucha entre profesionales Noriol ya nos comentó que con tecnología muy muy sofisticada con ese CRISPR 2 se puede llegar a modificar un virus sin dejar rastro ese CRISPR 2.0 entonces hombre ella dice que 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 bueno ella sí que comenta que hay unas que hay una huella los científicos dicen que no hay huella que está súper demostrado parece que no la hay porque Noriol también dijo que no la había pero que sí que hay manera de modificarlos y que deje huella ahora yo no sé muy bien la información que tiene hasta dónde llega pero yo sé que tenía documentos y demás que decían eso que había transmisión entre humanos y tal después también comenta que entre 2017 y 2018 ya había publicaciones de un laboratorio militar en China donde registraron un virus de murciélago muy parecidos que son digamos la columna vertebral de este coronavirus bueno pues ahí hay un dato muy interesante ¿no? y lo más interesante yo creo que es cómo se comporta este virus amigos creo que es una de las cosas más interesantes es decir no necesitó este virus no necesitó ninguna adaptación porque ya estaba diseñado para atacar al ser humano es un virus ya diseñado para atacar al ser humano es increíble ella comenta que en seis meses en un laboratorio puede lograrse esto en seis meses bueno no sé pero desde luego que lo que sí os puedo asegurar es que ella le llama esto y también lo dijo el maestro Noriel la otra vez arma biológica sin restricciones ¿por qué es una arma biológica sin restricciones? no es que sea una arma biológica es que es una arma biológica sin restricciones según ella es un nuevo tipo de arma biológica que es una arma biológica que no tiene restricciones ¿por qué? es que es una arma biológica con esto coinciden coinciden algunos especialistas que han trabajado en algunos laboratorios de máxima seguridad coinciden en que es un arma que si es un arma biológica es un arma biológica prácticamente perfecta ¿no? porque está diseñado de una manera justamente para desestabilizar y hacer colapsar sistemas sanitarios y economías por ejemplo es que lo tiene todo se contagia a través del aire se contagia a través del sistema respiratorio tiene resistencia al medio ambiente es estable en diferentes entornos es fácil transportarlo hasta el próximo objetivo se contagia entre humanos lo cual es es una arma perfecta por eso ¿no? a la vez muchísimas personas asintomáticas todavía contagian a más personas y se paraliza el mundo de forma económica y así colapsa la economía y colapsa los sistemas sanitarios bueno desde luego que es un tema ¿no? es un tema eso la verdad que sí que es un virus que se comporta de una manera que yo siempre hago esas reflexiones es decir hombre para que la naturaleza haya dado origen a este virus tiene que ser muy malvada en la naturaleza yo no digo que no pueda que no pueda suceder o no pueda darse pero el que tiene es muy mala leche es un virus con muy mala leche es un virus que que es perfecto para parar el mundo para resetear un poco el sistema económico es la realidad ella comenta que fue liberado a propósito que es su opinión también dice que no tiene fundamentos como si tiene fundamentos de otras cosas por ejemplo de que el gobierno chino escondió la información a la OMS de que no se comentaba los casos reales que había de que se echó la culpa por ejemplo al mercado de mariscos cuando el mercado de mariscos no tenía ninguna culpa fue un globo sonda para distraer la atención porque ya había ya había habido transmisión comunitaria fuera de ese de ese mercado esto lo comenta el maestro Norio cuando dice que bueno ese mercado fue utilizado como una tapadera para que la gente se creyera que de verdad había salido de ahí que era una zoonosis al final claro pues se desmonta cuando ven que hay ningún tipo de intermediario que había muchísima transmisión comunitaria fuera etcétera etcétera pero todo esto ya había documentos que lo decían lo que no había era del tema de que fue liberado a propósito ella cree que fueron liberados a propósito porque ella cree que el gobierno es demasiado tonto para permitir una fuga un escape de un virus así para que haya un accidente digamos bueno yo no sé hasta qué punto cuando el mismo laboratorio de Wuhan ya había tenido algunas fugas y algunos escapes así que ese mismo laboratorio así que no sé hasta qué punto eso fue así sabemos por Noriel que no fue así que no fue liberado a propósito pero que la intención era liberarlo a propósito igualmente claro que seguramente para liberarlo a propósito no lo hubieran liberado en Wuhan no lo hubieran liberado en su propia ciudad cuando es tan fácil transportar los telirios ella comenta un poco que los laboratorios están controlados que incluso hay sistemas de revisión por pares que están totalmente controlados es decir que los sistemas de revisión por pares científicos están controlados por sistemas de mucho dinero que nada hace que esos científicos independientes no son tan independientes ya que dependen de un sistema que los financia y que los paga bueno ella comenta un poco que que parte de los científicos que trabajaron para la OMS mintieron y también comenta que para trabajar dentro de estos laboratorios debes someterte a una vigilancia del personal 24 horas al día esto también lo confirmó un poco Noriel pasar un examen a favor del gobierno fijaos lo que es con el gobierno comunista chino así que todo esto era un poco lo que ella comentaba creo que es un tema que da para para analizarlo a fondo y de verdad que yo creo que es un tema es un tema es un tema peleagudo para mí que lo comente Noriel hombre me imagino que el impacto es fuerte pero que lo comente una viróloga que ha estudiado que ha investigado el SARS-CoV-2 para mí es algo de otro mundo es algo por encima y yo no digo que tenga razón yo no lo sé si es una campaña electoral de Trump esto habría insisto que canal literal vosotros me diréis si queréis que lo hagamos y de qué manera pero a mí por lo menos me impactó me generó un impacto y creo que tenía que venir aquí a contaroslo y a transmitiroslo porque también es un aval un poco de las sesiones al final las sesiones son mucho anterior a que esta viróloga comience a hablar a que esta doctora pero es muy importante lo que ha comentado a raíz de su comunicación 7 millones de espectadores muchísimas personas que pensaban que esto era zoonótico porque lo han repetido y lo han repetido y lo han repetido hasta la saciedad los medios oficiales han empezado a cuestionarlo han empezado a pensar ostras lo que dice esta mujer tiene mucho fundamento a ver si va a ser así por lo menos las personas empiezan a pensar empiezan a cuestionar cosas yo ya no digo que piensen una cosa o piensen otra pero que al menos se lo cuestionen porque claro los medios oficiales no les interesa que os cuestionéis estas cosas les interesa que os creéis al rajatabla lo que ellos os dicen que es que no cuestionéis nunca nada vosotros no penséis que ya pensamos nosotros por vosotros nosotros os decimos lo que es porque nos preocupamos mucho por vosotros es un tema al salir de todo esto Iker también ha tenido su propia censura personal en su canal diciendo que bueno que está mostrando información del COVID falsa no os lo perdáis esto nos ha pasado un poco a todos ¿verdad? me ha pasado a él le está pasando ahora a raíz de entrevistar a esta persona que ya no es oficial ya no interesa de alguna manera a muchas otras personas me consta que se han cerrado canales de compañeros míos por hablar de estas cosas así que bueno yo no puedo hablar de no puedo hablar de nada pero si por lo menos quería poner encima de la mesa esto creo que es un hito creo que es el principio de algo creo que es el principio de activarnos de darnos cuenta de que de que hay gente que se empieza a dar cuenta de que de que hay más personas que avalan esta teoría que no somos los únicos que hay personas de muchísimo mayor prestigio de muchísimo mayor currículum que avalan esta teoría del maestro Noriel que ya no es una canalización intangible no aparte de todo esto claro no solamente se ha tratado de un reseteo a nivel económico es que además puede generar un problema como dicen a veces revueltas sociales ha pasado en Estados Unidos está pasando en Italia han pasado cosas están pasando cosas y puede ser que sigan pasando cosas revueltas también un poco llevados por la supresión de derechos y el empobrecimiento con la economía es decir el endeudamiento a nivel económico todo esto puede sacar lo peor de nosotros creo que ya lo está sacando y puede ser un auténtico problema para la sociedad y desde nuestro lugar desde Tercael tenemos que advertir todo esto así que bueno amigos nada más de todo esto no puedo decir mucho más es un tema que quería compartir con todos vosotros porque a mí me generó impacto seguiremos indagando con el maestro Noriel a ver que de todo esto es verdad que no y tratar de acercarnos lo más posible a esa verdad que ya se está empezando a ver que en marzo nos decían delirantes pero hoy oye amigos es distinto hoy hay más personas que opinan como nosotros y como digo personas de enorme currículum y de enorme trayectoria dicho esto bueno simplemente agradeceros vuestra fidelidad ya sabéis nos vamos a ver muy muy pronto en unos días tenemos ese Tercael Now especial Halloween que va a ser un tema completamente distinto va a ser un programa distinto no es un programa especial es decir insisto Tercael Now no está cerrado aún así os agradecemos mucho el enorme esfuerzo y el enorme apoyo que nos habéis brindado en el último Now es que el Now en sí está cerrado pero mi equipo quiere hacer un esfuerzo en este programa especial porque casualmente pues cae el día 31 coincide que es el 31 de octubre el día de Halloween coincide que es justamente sábado el día Now recordad el día Now el día T todo bueno como coincide el día T a la hora T pues hemos dicho hombre no hacer el programa podemos no hacerlo pero o podemos hacerlo ¿no? será un mundo Tercael recordad el mundo Tercael es la versión que sucede un poco al podcast es decir un podcast en vídeo donde estaremos con todo el equipo intentaremos que sea un programa diferente por eso es un programa especial porque si no sería un programa al uso pero no lo haríamos directamente ¿no? de hecho los mundos Tercael los grabaremos y los iremos subiendo progresivamente uno por mes intentaremos tener como hacíamos con el podcast uno cada 30 días pero en este caso pues queremos hemos hecho el esfuerzo de traerlo en directo por vosotros porque os lo merecéis pero desde luego que lo vais a tener en este vuestro canal pero como digo es muy muy importante que entendáis que vamos a intentar tomarnos uno con humor el programa con chascarrillos con risas con bromas con mucho humor leyendo sobre todo y pasaremos una noche una noche divertida espero yo una noche de muertos divertida diferente intentaremos acercaros nuestras experiencias personales un poco de lo que de cosas que nos han pasado ¿no? un poco dentro de la temática Halloween ¿no? un poco todo esto un poco loco así que bueno os espero también en ese en ese programa sé que no vais a fallar insisto es especial luego ya no sé cuando nos veremos sé que muchos queréis ver la continuación de lo de Noriel veremos a ver estamos aún estudiando el formato muchos nos lo habéis preguntado que si vamos a hacer más que si vamos a subir las sesiones que qué va a pasar con el resto de información de Noriel bueno estamos estudiando la mejor manera pero todavía no podemos hacerla pública ¿vale? no tornaremos desde aquí pues un fuerte saludo a todos vosotros gracias por apoyarnos por estar ahí siempre darle like si os ha gustado el vídeo si queréis más pensamientos si queréis que siga desvelando un poco lo que yo pienso anécdotas que me vayan sucediendo cosas sobre el equipo sobre el grupo sobre cómo funcionamos cosas que muchas veces no se pueden contar o no se cuentan así que dadle like si os ha gustado activad la campanita para que os avise de las notificaciones y dadle a suscribiros nos vemos en el siguiente vídeo y no sé si hablaremos del COVID o no si es necesario hablaremos y si no no mucha luz a todos nos vemos el sábado amigos en ese especial Halloween ¡Gracias! 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 ¡Gracias!